Bueno, bueno, Buenos días, mi nombre es Nelson y yo fui aquí alumno de la facultad del Grupo de Cooperación Educativa de Administración y Dirección de Empresas. Yo cuando empecé aquí en tercero y a mí me dieron todas las charlas de las empresas, yo la verdad que no tenía ni idea de qué era la auditoría, la consultoría y tampoco sabía a qué sector me quería dedicar. Si contaros un poco en qué cosa es el proceso de selección, pues lo primero de todo, recursos humanos, vemos si cumplís el perfil de firma, ¿no? ¿Qué es el perfil de firma? Pues normalmente alumnos que hayan ido curso por año, de universidad, que tengan un buen expediente académico y un nivel inglés de un B2 mínimo. Estuve cuatro meses dentro de la firma como becario, cuatro meses de AD y cuatro meses de cuarto y la verdad que mi experiencia, tengo que decir, fue bastante buena y que cuando yo terminé directamente mi beca, cuando me llamó Iguay para poder incorporarme como junior, yo no me lo pensé. Y actualmente también estoy cursando un máster de auditoría. Yo trabajo en KPMG y conseguí mi trabajo gracias a una charla como esta. Trabajo en el departamento de Data Analysis, dependemos de auditoría y lo que hacemos básicamente es dar soporte al área de auditoría en algunas pruebas que requieren hacer. La primera fase son unas pruebas online que se envían a vuestro email personal, ¿vale? Consisten en una fase de, un test de inglés, una prueba de inglés y luego unas actitudes, ¿vale? Esto tiene una nota media de corte y ya con eso os empezamos a llamar para ver que haya interés tenéis, un poco hacemos un pequeño chequeo telefónico y citaros a dinámica de grupo. Esta dinámica de grupo es en el State Room, ¿vale? Porque el trabajo en equipo es fundamental para empezar a trabajar una big form. Dentro de auditoría te puedes especializar en varios sectores. Aprender a nivel de, pues, de un auditor, o sea, saber cómo se tendría que hacer una corrección a una cuenta de balance es muy importante para poder leer un balance. En el caso de auditoría, para Madrid hemos incluido una nueva fase en el proceso de sección que consiste en la resolución de un caso práctico, ¿vale? Os quitamos por bloques de unas 30 o 40 personas. El objetivo ya sí que es testar de verdad los conocimientos que tenéis de contabilidad, ¿vale? Pero no os asustéis porque somos conscientes de que la contabilidad vosotros la dejáis en segundo, los de derecho de ADE, pues, a lo mejor tenéis menos contabilidad que hechos los de ADE, etc. ¿Vale? No os preocupéis, es cuestión de refrescar un poco los conocimientos básicos y os pondré un caso, pues, de asientos contables, mala presentación, algo similar, ¿vale? Entonces, antes preguntaba un compañero por ahí que qué herramientas es importante aprender y yo creo que decir en una entrevista, ya sea de auditoría, consultoría o DIL, que sabes SQL y que sabes hacer una consulta agrupando por la columna no sé qué, te va a poner el primero. Nosotros en la universidad, al final, hemos dado en contabilidad lo que es básico, el plan general contable. En mi situación yo tengo que destacar de que yo soy especialista en el sector financiero, dentro del sector seguro, pero al final yo os quiero contar lo que hago en mi día a día. Yo reviso lo que son los estados financieros de una compañía y cada partida esta del balance que hemos aprendido en la universidad, pues, la parte de efectivo y otros activos equivalentes. Entonces, pues, todas las cuentas que van incluidas dentro de esa partida del balance, nosotros realizamos diferentes pruebas y verificamos de que ese importe que dice la compañía verdaderamente está demostrando la imagen fiel de que no se están inventando un dato, por así decirlo. Y al final yo me dedico, entre septiembre y diciembre, a realizar lo que sería el proceso de control interno. Se trata sobre todo de conocer cómo son las áreas de la empresa, conocer cuáles son los procedimientos que están realizando, cuáles son las áreas más significativas, los riesgos que verdaderamente tiene una empresa. En mi trabajo diario lo que hacemos es cogemos el libro diario, todo, absolutamente todo. Tenemos un auditor que lo analiza, que nos dice, pues, esto tiene buena pinta, esto no tiene buena pinta, pues, como sabéis, todos los apuntes tienen que sumar cero. Parece una tontería, pero a veces... Parece una tontería. Parece una tontería, pero no siempre los apuntes suman cero. Y al final empezamos a tocar áreas muy chulas. Una de ellas, que es la primera que tenéis ahí, es la combinatoria. Yo, por ejemplo, investigando sobre este problema, me enteré de que en combinatoria existe un concepto que se llama explosión combinatoria, que es que a partir de los 30 números, las permutaciones y las combinaciones no se pueden calcular con un ordenador. Entonces, teníamos que abordar el problema de otra forma, porque imaginaos un libro diario de 10 millones de registros, y lo tienes que combinar con una información de terceros. Entonces nos dimos cuenta que necesitábamos algo que nos ayudase a clasificar la información, que es el ejemplo que tenéis abajo, que están en los dos ejes, puntos y rodeados. Pues eso se llama clustering, y es un método de machine learning o de inteligencia artificial que te ayuda a decir qué información de la que tienes se parece entre sí. Entonces puedes clasificar, por ejemplo, qué son tarjetas de crédito, qué es dinero en efectivo, qué son facturas con CIF porque son empresas, qué son facturas pagadas por terceros. Toda esa información lo que nos ha hecho es ahorrar tiempo. Es decir, le damos al auditor un papel en el que dice, mira, tienes que comprobar esta cuenta que es facturas de CIF por valor de más de 100 millones de euros. Y lo sabemos porque hemos hecho este análisis, en este caso estadístico o de regresiones. Y para la entrevista de recursos humanos, cuando os lo preparáis en exceso se nota. Y nos gusta ver cómo se es realmente. Entonces, una vez más, ser vosotros mismos, no poneros nerviosos. Y yo lo que os recomendaría es, cuando se os pregunta por una situación concreta, pues poner ejemplos recientes. Recientes porque os acordaréis mejor, no por otra cosa. Y sobre todo, pues que preguntéis, que yo estuve en ese asiento hace menos de dos años y la verdad que a mí se me pasaban muchísimas preguntas por la cabeza. Pero no simples preguntas de cómo es un proceso de selección, sino verdaderamente qué es lo que haces en tu trabajo en el día a día y por qué yo debería entrar dentro de auditoría, consultoría. Os animo a que cultiveis vuestras skills por vosotros y por vuestro futuro. Y ya nada más. Gracias.